hola qué tal bienvenidos yo soy apolo para los que no me conocéis bienvenidos a mi canal y gracias por todo el apoyo que me dais es increíble vamos a escuchar a diana bueno el tema es lo que quiero decirte y bueno es a capela o bueno es una versión a capela o sea así sin instrumentos sin nada a puro micrófono una versión a capela que fue en moscú el 25 de marzo del 2022 es lo que dice aquí en el vídeo no sé si será real dejármelo saber en los comentarios vamos a disfrutar esta a capela de diana sin nada de digamos de instrumento y a disfrutar todo el por el potencial de su voz así que vamos a ver las ideas de las 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 ¿Qué pasas tú metas? ¿Quién se tiene que reist? ¿Quién se puede sentir, pero no puedo decir lo que es lo que dice? ¿Qué quiero decir? ¿Estás conmigo? ¿Es unidad para que tú crees en mí? Si tú no me entiendes, te diré lo que voy a decir. Vezidia zaga el vídeo, zaga main'clawí Vezidia zaga el vídeo, zaga main'clawí Se me paran los pelos, eh La reina de la piel de gallina Bravísimo, es que es increíble tengo la piel erizada no sé si se nota que bien que lo hace que bien que lo hace es que el talento que tiene Diana bueno aquí la escucharon aquí la van a escuchar sin nada de instrumentos sin nada de efectos sin nada para que no digáis bueno Diana usa efectos y sintetizadores y tal no 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 lo hace aquí la escuchamos se me salieron hasta unas lágrimas de la emoción y como decís la reina de la piel de gallina es increíble aquí a capela como me gustaría si tenéis más así más versiones de Diana así a capela por favor dejármela en los comentarios todas 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 que quiero seguir escuchando es que es increíble uno deleita y disfruta la música bueno con con guitarras instrumentos y todo eso también suena maravilloso pero es que esta versión de a capela es que simplemente increíble increíble me ha gustado me ha gustado bastante porque aquí puedes notar las técnicas que usa Diana al subir al bajar al estar una voz tranquila es que es espectacular que el talento que Diana tiene es increíble y siempre voy a estar agradecido y bueno orgulloso del talento que tiene que tiene Diana ojalá algún día pueda ir a ver un concierto de ella y pues conocerla porque es que me gustaría a todos los artistas que reaccionó aquí ir a sus conciertos de verdad así que bueno gracias por recomendármela ya sabéis dejarme todo si tenéis más versiones a capela de ella en los comentarios no olvidéis eso y si te suscribís bueno eso me podría muy feliz también así que nos vemos en la próxima bye